La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, el gremio matriz de la prensa nacional, constituyó la primera cooperativa de economía solidaria para sus asociados, con la finalidad de mejorar su calidad de vida en la que se desempeñan los periodistas. La ANP tomó el reto de un acuerdo de Congreso Nacional y lo puso en marcha el año 2019 en la Región 5, Departamento de ICA. El doctor Roberto Mejía Alarcón planteó un taller denominado Las Cooperativas como Acción de Futuro, con los representantes de las filiales de Chincha, Pisco, ICA y Nazca. El interés de los ANEPistas por conocer más sobre el cooperativismo lo brindó el licenciado Miguel Magallanes Carrillo, experto en cooperativismo. Nuestra cooperativa Abram Aldenomar Pinto, desde su inicio, ha venido contando con todo el apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. De tal manera que este esfuerzo de unidad, de objetivos, de propósito, hoy día se lo brindamos para todos los periodistas de las diferentes regiones del país, para que seamos socios y hagamos una institución sólida, grande y poderosa. La expectativa de los socios de la ANP de construir la primera cooperativa de economía solidaria con los integrantes de sus filiales de Chincha, Luz Córdoba, Pisco, Eduardo Ramos, ICA, Carlos Rojas, Inazca, Germán Medina Luz. Compañeras y compañeros, para la ANP es una alegría y orgullo la conformación de la cooperativa Abram Aldenomar. Confiamos en que esta nueva propuesta que se ha materializado va a ser concurrida por periodistas a nivel nacional, afiliados y afiliadas a la ANP, para que puedan ser parte, ya que esta iniciativa ayuda a atender una de las grandes problemáticas que afrontamos como sector periodístico. Para la ANP y BWCM es muy satisfactorio haber cumplido el sueño de la cooperativa Abram Aldenomar y como esta está siendo de ayuda para todos los hombres y mujeres de prensa. Luego consolidan sus opiniones y proponen el nombre de la primera cooperativa de economía solidaria de periodistas, decidiendo denominarla Cooperativa de Servicios Especiales a Abram Aldenomar Pinto, en homenaje al escritor Iqueño, autor del Caballero Carmelo. El objetivo de la cooperativa es satisfacer las necesidades laborales, servicios de equipamiento, asistencia técnica y de salud, a través de convenios con instituciones asociativas, públicas y privadas, para fomentar el desarrollo socioeconómico de los socios. ¿Qué tal amigos? Los saluda Hugo Chávez de la ANP Pisco. La precariedad de los periodistas aquí en nuestra provincia nos ha permitido incorporarnos a la cooperativa, que nos está dando todas las facilidades a efecto de adquirir equipos de comunicación. Los invitamos a que puedan sumarse a la gran familia de la cooperativa. Hola amigos y colegas de la ANP, quien les habla es Eduardo Ramos Velarde, socio de la ANP Pisco y también socio de la cooperativa Abram Aldenomar Pinto. Quiero invitar a todos los colegas que pertenecen a esta prestigiosa e importante organización gremial de periodistas, para que formen parte de la cooperativa Abram Aldenomar. Mi nombre es Maruja Barfán, pertenezco a la cooperativa Abram Aldenomar. Yo soy una periodista pisqueña y los invito a todos mis compañeros de la ANP a que se inscriban a la cooperativa Abram Aldenomar, para luchar por nuestro derecho. Muy buenos días, compañeros. Hoy pertenezco a la cooperativa Abram Aldenomar Pinto, la primera y única cooperativa de periodistas. Soy una de las beneficiadas con una cámara fotográfica Canon, que me ayuda mucho en mi trabajo, yo trabajo en turismo. Quedan todos invitados para que puedan ser socios de esta cooperativa, única a nivel nacional. Bien, mi nombre es Carlos Rojas Rodríguez, yo soy miembro de la cooperativa Abram Aldenomar Pinto. Animo a todos los amigos, a todos los colegas de prensa de las diferentes regiones del país, a que puedan sumarse a este proyecto. Bien, aquí en ICA, la cooperativa Abram Aldenomar Pinto fue creada. Por ello que deseamos también que de alguna u otra manera puedan unirse y saber que esto no era fácil, sino que es algo de una lucha constante. Mi nombre es Marco Raúl Pachas Castilla, yo soy socio de la ANP Chincha, y también socio de la cooperativa Abram Aldenomar. En realidad queremos seguir sumando personas, socios de este importante gremio periodístico, a fin de poder crecer en nuestros proyectos de forma personal y también ser más sólida esta importante cooperativa de la ANP Chincha. Mi nombre es One Huanca, es socia de la ANP Chincha y también de la cooperativa Abram Aldenomar. Mi mensaje a todos los socios de la cooperativa y también a los socios de la ANP, a invitarles para que puedan formar, ser parte de la cooperativa. Mi nombre es Jorge Luis Almeida Tazaico, soy socio activo de la ANP Filial Chincha. A la vez integro lo que es la cooperativa Abram Aldenomar Pinto. Yo invito a los socios de la ANP, de la región ICA y general, a incorporarse a la cooperativa para poder ser beneficiarios con los apoyos que viene dando. La cooperativa Abram Aldenomar Pinto es una gran alternativa para todos. Es un soporte de ayuda, especialmente para equipar a nuestros medios de comunicación las facilidades que hoy se nos están dando. Por eso les recomiendo a todos los colegas a nivel nacional que puedan unirse a este gran proyecto llamado Cooperativa Abram Aldenomar Pinto. La cooperativa Abram Aldenomar Pinto es la primera cooperativa de periodistas a nivel nacional en el Perú. Y nosotros estamos orgullosos de haber sido parte de esta formación por primera vez en la región ICA. Y por eso es que te decimos, tú también formas parte de la cooperativa Abram Aldenomar, que es la cooperativa de la ANP. En este tiempo hemos logrado atender a socios de Chincha, Pisco e ICA, con equipos para mejorar su trabajo de periodista, con laptops, drones, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas profesionales, celulares de alta gama. Todo este apoyo es de la ANP y WSM. Un arduo trabajo de la Comisión Organizadora, que nunca bajaron los brazos, sensibilización, capacitaciones en la fortaleza de Comité Ejecutivo Nacional, que preside la Presidenta Nacional, licenciada Zuliana Lainez Otero y la WSM. Como Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, quiero invitar a todos los periodistas del país, de la ANP, que se sumen, que se asocien a la cooperativa Abram Aldenomar Pinto. Esta cooperativa no es solo una cooperativa de ICA. Nació en ICA, pero hoy ya tiene un carácter nacional y ha demostrado que es capaz de atender las situaciones de precariedad de los trabajadores periodistas independientes. Por ello, quiero invitarlos a todos y todas que hagan suya esta cooperativa y que demostremos una vez más que en la ANP y en la cooperativa Abram Aldenomar somos una fuerza, todas las fuerzas. La cooperativa de servicios especiales Abram Aldenomar Pinto Es un gran reto, pero no imposible. Queremos erradicar la precariedad en que se desempeñan nuestros socios de la ANP, sus labores periodísticas. Vamos, tú también forma parte de la primera cooperativa de periodistas del Perú de la ANP. Requisito ser socio activo. Asociación Nacional de Periodistas Cooperativa de Servicios Especiales Abram Aldenomar Pinto, BWSM.